Sigo en la búsqueda del parvo, ya tiene rato que no le pego uno bueno Esperemos que hoy sea el día bueno Ya le tiraron tan rápido en el primer tiro El primer c***o A ver si no le cortaron la cola Cayó la cabrilla Estas son las que van a andar aquí tirándole Otra más Se están luciendo estos señuelitos Suéltalo, suéltalo Suelta, suelta Vamos por otro pero ahora que sea parvo Parvo, 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 parvo Ahora si le pasó lo que no quería Le cortaron la cola Como que andan con mucha hambre estos Vamos a usar el de repuesto Este va a ser el que saque el parvo Esto me gusta Ah no, si es cabrilla Si hay cabrilla aquí seguramente va a haber parvo Esto si ya está grande Ya no es cualquier c***o Gavilán 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 Tenemos 30 libras De línea Líder de 40 libras No vamos a cansarlo porque estos si pegan carreras buenas Ya se suelto parece Ya se anda cansando Seguramente en la siguiente La otra corrida ya no la aguanta Ya se suelto parece Ya cambiamos de ubicación porque allá nada más había puras cabrillas Y el gavilán que salió a la raya Corre muy raro Este es jurel Este si lo dejo esa herida le va a afectar mucho Así que mejor ya Aquí se queda Nada más no se deja el parvo Nada más no sale Pues hasta aquí le paramos Estuvo bastante movido a la mañana Sobre todo esa mantarraya que sí me hizo sudar El parvo nada más no se deja Sigue la salación del parvo Vamos a seguir intentándolo A ver si sale Fuerte Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!